Acá los vecinos están de acuerdo para que la gente se pueda agarrar estos terrenos. Si estos terrenos están... hace año que está esto acá. Y nadie los quiere dar. Yo he ido a pedir. A mí no me quisieron dar. A mí me dio Don Pinto el terreno. A mí me lo dio Don Pinto. Si no, yo no tendría casa hoy. ¿Usted vive acá dentro de Guillacano? Sí, hace poquito estoy. Hará cinco meses. Y bueno, nosotros estamos de acuerdo acá entre los vecinos que la gente que no tiene terreno y tiene chico, que se agarre un pedazo. Si esto es todo mugre, hay víbora, hay rata, hay de todo. Y acá nadie limpia igual. Nadie viene a cortar el pasto, hicimos miles de reclamos, no viene nadie, como vos verás, toda la mugre que hay. Entonces, ¿qué les molesta? Que venga gente con chicos, que se hagan a piezas, que se han bañado, lo que sea, antes de que esté esta mugre. ¿Ustedes avisaron, notificaron al municipio de que iban a...? No, nosotros somos vecinos. Vino gente de nosotros, sigue agarrar al municipal, o sea, si es mugre, vení y limpié, lo voy a hacerte lo tuyo. Está bien, está bien. ¿Son gente de acá de Bragado? Sí, 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 todos de acá de Bragado. Vieron que por ahí dicen, bueno, está viniendo gente de otro lado y demás. Esta gente que está viviendo acá en la... Inclusive yo marque uno para mi hijo. Sí. Y aparte... Acá uno quiere hablar con alguien y no nos atienden, nadie te dice nada, que no, que no los agarre, porque esto, porque el otro. Y bueno, la gente tiene que agarrarlo, lamentablemente. Y si hay gente que necesita, que venga y agarre. Sí, yo le avisé. Yo le avisé, le digo, es municipal, vení, marcalo, limpialo, y por lo menos te haces tu casita. Claro, porque convengamos, este terreno está frente a la casa de ustedes, donde hay mugre. Sí, está frente a mi casa, sí, donde salen las víboras, las ratas, todo. Muy bien. ¿Y cuántos terrenos han marcado, están marcando? Cinco. Cinco terrenos. Ajá. Digo, ¿ustedes seis terrenos? Seis. Seis. ¿Ustedes tomaron esta decisión, digo, porque vieron que otras personas hicieron otro calle como en el barrio del complejo? Sí, aparte de eso, ya te digo, por la mugre, porque esto iba a ser una plaza, iba a ser casas, iba a ser todo, y vos ves lo que es. Por eso. Muy bien. ¿Han pedido ayuda, por ejemplo, estas personas se han acercado al municipio? ¿Han pedido...? ¿No te anotan en los barrios? Nunca. Porque de las veces que yo he ido, nunca te anotan para un barrio. Tenés que esperar. Yo lo que tengo de a poquito me lo hice yo, me vine para acá, hace dos años que estoy acá, me llegué acá, no vos te acordás que me volaron el techo, todo. Sí, me acuerdo. Pero todo me lo hice yo. Sí, sí, sí. Bueno, y esto es todo pacífico, ¿por qué la presencia de la policía, preguntamos? No sé. La verdad no sé. Pero acá estamos, bueno, esperando. Y acá nos vamos a quedar esperando. Y digo, pero ¿alguien llamó a la policía? Sí, calculo que hay alguien acá del barrio. Bueno, vino el señor Peña, pegó dos gritos y se fue y no, nada, no apareció más nadie. ¿Cómo pegó dos gritos y se fue? Sí, tomarle los datos, llamó a la fiscalía y nada más, se fue. Fue lo único que dijo. Y todas estas personas que van a ocupar los terrenos, ¿tienen familia, tienen chicos? Sí, ellos tienen cinco chicos, él tiene cuatro. Sí. Bueno, bueno, ¿ustedes querían que se sepa? Que se sepa, sí, que estamos todos de acuerdo. Que los vecinos están todos de acuerdo, nos dieron el apoyo apenas llegamos y, bueno, con eso nosotros es un apoyo grande, que los vecinos estén de acuerdo y que tengamos un lugar. La intención de ustedes es hacer una edificación para vivir. Sí, sí, para vivir, para vivir bien, qué sé yo, un poco mejor de lo que estamos. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, pidieron el móvil y acá estaba. Sí, no, no, es que alguien nos dé una respuesta de algo porque estamos acá hace tres horas sentados acá y todavía nada. O sea, que vengan y den la cara y que digan, que hablen con ellos. Porque para venir y pegar los gritos que no toquemos nada, sí, pero ahora no viene nadie, hablar con ellos, darle una solución, nada. ¿Ustedes piensan dirigirse al municipio? Bueno, es feriado, pero pasado mañana dirigirse. Sí, vamos a ir todos allá, yo los acompaño, sí. Yo como vecino y como madre del nene mío, sí, voy. Para que nos den una respuesta. A ver qué van a hacer. No los pueden dejar así tampoco, gasto que ahora vamos a estar acá hoy. Que nos vamos a quedar, pero bueno. Si no, vendremos mañana de vuelta y juegamos todo al municipio. Gracias. 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 Gracias.